Hola, hola, yo soy Katia Rodas y hoy vamos a ir a Aguadulce. Estamos aquí en la playita, eh, saludos. Hola. Salud, a mi poste. Salud, salud. Aquí están preparando un rico cevichito preparado por mi tía Flor, la tía más bonita. Gracias. De picante, ¿sí? De picante. Y aquí probando un rico ceviche. Delicioso. Está riquísimo. Como podemos ver, está súper full. Está fría. Ahí está mi tía. Salud de tía. Y esto es Aguadulce. Aquí en Aguadulce también tenemos un pequeño río donde los niñitos se pueden meter. Ahí está mi mamá con su cervecita. Y aquí estamos en los tuyos de barra. ¡Muchas!